Te dejé ir para siempre No quise retenerte Tratarte y hacerlo Era un insulto a mi dignidad No importa que te llevaran Todas mis ilusiones Yo preparé mi alma Para la lucha contra la adversidad Hoy tu recuerdo Es como un hilo de seda negro Que va tejiendo Un crucigrama En mi corazón Nunca he podido saber Si es cierto que tú me amabas Si fue capricho O si era mío Todo tu amor Si es cierto que tú me amabas Hoy tu recuerdo Es como un hilo de seda negro Que va tejiendo Un crucigrama En mi corazón Nunca he podido saber Si es cierto que tú me amabas Si fue capricho O si era mío Todo tu amor Altyazón 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 Gracias.